¡Hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos a otra sesión de Primera Infancia. Yo soy la maestra Mariana Caspeta y el día de hoy vamos a trabajar la motricidad fina para los niños más pequeños. En esta canción vamos a jugar con nuestras manos. Iremos interpretando la canción que se llama La Araña Pequeñita. Si estamos listos, comencemos. La araña pequeñita subió por la tubería. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó toda la lluvia. Y la araña pequeñita otra vez subió. También podemos jugar con las velocidades. Podemos hacerlo más lento. La araña pequeñita subió por la tubería. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó toda la lluvia. Y la araña pequeñita otra vez subió. Repita varias veces. Nos vemos en el siguiente video.